Bien, en tema distinto, la Liga Municipal de Artes Marciales Mixtas anuncia su primera actividad, inicia el próximo 24 de junio, en el Gimnasio Municipal Carlos Hernández Carrera. El presidente de Liga, Gilberto Negrete, tiene los detalles de esta información. La Liga de Artes Marciales Mixtas, a través de diferentes clubes, los que habemos aquí en Nogales, y los deportes que no se han dado difusión en nuestro municipio, que vienen siendo el Jiu Jitsu, el Sanda, el Kung Fu, que vienen siendo el Karate, y el Kempo Karate, la lucha grecorromana, olímpica, todo ello. Y igual, la idea era conformar esta liga para que tuvieran todos los peleadores amateur, participación dentro de ella, y podamos sacar profesionales para poderlos llevar a competencias extranjeras. Este evento que se programó es el 24 de junio, lo tenemos en el Gimnasio Municipal, gracias al apoyo del Instituto del Deporte, tuvimos la oportunidad, vamos a hacerlo ahí, y vamos a conformar lo que viene siendo el boxeo, primeramente es boxeo, tenemos los clubes de la Liga Municipal de Boxeo, van a participar varios clubes que representarán aquí en Nogales, en amateur, vamos a tener lo que es keyboxing, peleas amateur de keyboxing, también vamos a tener la modalidad de Jiu Jitsu, lo que viene siendo este nuevo estilo de defensa personal, que es con el uniforme, que le llamamos el gi, y sin el uniforme vamos a hacer una demostración de lo que es el arte marcial de Jiu Jitsu. También vamos a manejar lo que es la lucha grecorromana, en una exhibición, y también la lucha libre. Después de todo ello, viene lo que es el evento del octágono, las peleas amateur en cuestión de la jaula. Todos esos deportes que mencioné anteriormente, tiene que tener un deportista de peleador de jaula, para poder ingresar a la pelea de competencia dentro. Todo este evento es amateur, el próximo evento que obviamente estamos trabajando, el Instituto del Deporte, en conjunto con el ayuntamiento, va a ser el evento profesional, aquí, donde pues obviamente el apoyo que nos están dando, pues lo va a dar seguimiento. Vamos a traer peleadores profesionales a la ciudad de Nogales, es el primer evento que estamos organizando en Amateur, que es la primera vez en la historia de Nogales, que se está realizando una liga municipal de artes mixtas, que se conformó con estatutos, reglamentos, clápsulas para todos los deportistas amateur, y próximamente profesionales.